Bueno, ahora tenemos al centro escolar Cacerío La Joya Cantón al Tigre También está haciendo aquí su presentación Con esta juventud acá, ya haciéndose presente Demostrando Ahorita esta institución nos trae la cachimurra como un vestuario Bueno, tenemos al centro escolar, con la rosa Cacerío La Joya Cantón Cacerío La Joya Cantón Cacerío La Joya Cantón al Tigre 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 Cacerío La Joya Cantón al Tigre